Corazón Pacífico y estos temas diferentes. La esencia es presentar una emprendedora como Denise, una mujer tenaz, echada para adelante, y que hace dos años dijo, por aquí me meto y le ha ido bien en Herbal el Trébol. A propósito de Herbal, del barrio, vamos a hablar de las hierbas maravillosas. Yo por lo menos, comunidad de Corazón Pacífico, creo mucho en lo natural y creo mucho en las hierbas, creo mucho en las hierbitas. A mí me gusta la albahaca, por ejemplo, para la sazón, la hierbabuena. Sé que la valeriana la maneja mucho un amigo nuestro, en fin, y así. Pero digamos, las hierbas que Denise maneja, ¿cuáles son? Los cojines están llenos de eucalipto. ¿Para qué el eucalipto? El eucalipto te ayuda a descongestionar. Por ejemplo, estos productos son muy buenos cuando tienes gripa, y por ejemplo, el cojín de cuello, tú lo puedes calentar y te lo puedes colocar de esta manera. El aroma que desprende te ayuda a descongestionar, es muy bueno. Igual, el calor te ayuda con el dolor que a veces te da en el pecho, por el motivo de que has tocido demasiado o simplemente por la congestión. El eucalipto, número uno. También tenemos, tenemos, esto es un mix de hierbas, ¿no? Bueno, ¿cuál es? La finalidad de estas hierbas, es como te digo, es llegar a reducir el dolor, a desinflamar. Eucalipto, sidrón, limoncello. ¿El sidrón es para qué? ¿Sidrón es para qué? ¿Es para los nervios? El sidrón es para relajar. Para relajar. Vamos a estar tranquilos. Exacto. Tranquilo, tranquilo. La menta, la menta la utilizamos para el aroma. Para el aroma. Nosotros manejamos también la parte de aromaterapia. Bueno. Porque la idea es tener un conjunto, ¿no? Un equilibrio entre el calor o el frío, que es lo que te va a proporcionar la disminución del dolor, la relajación y el aroma. El aroma también te ayuda a calmar. Si eres una persona que mantienes supremamente estresada, el aroma para darle más. El aroma de la menta. El aroma de la menta y del conjunto en general. Bueno. Cuando nosotros calentamos un cojín en casa, digámoslo así, el ambiente se llena de este aroma. Pero de ahí vamos en la tercera, la cuarta, ¿cuál es? ¿Cuántas hierbas se siente? Eucalipto, sidrón, limoncillo, menta. El limoncillo también es como para la congestión, más que todo. Cuando se está congestionado. La menta, también tenemos la hierbabuena, que es muy buena para los dolores. Para los dolores. Como te decía, la idea es que la mezcla de estas hierbas es lo que proporciona el alivio, la reducción del dolor. ¿En qué forma ustedes colocan, ponen, ubican las hierbas en los cojines? ¿En qué forma? Es una mezcla de semillas y hierbas. Las semillas que utilizamos es el trigo, el millo o la linaza. Esas son las semillas que utilizamos. ¿Cuál es la finalidad de estas semillas? Las semillas, ellas captan, cuando lo metemos el cojín al microondas, ellas son las que se calientan, ¿sí? Estos se calientan muy rápidamente. Y cuando ya usted las tiene en el cuerpo, empieza a soltar el calor. De una manera lenta. Por ejemplo, el cojín usted lo calienta dos minutos en el microondas. Y el cojín dura caliente aproximadamente unos 20 minutos. Tenemos un cojín especial que es para los cólicos menstruales. Ese cojín es un cojín que usted lo calienta dos minutos en el microondas y te dura caliente 40 minutos. También dependen del tamaño. Estamos en este momento para Orlando, Los Ángeles, New York, toda la alianza internacional de radio, Bonche de Memo, en fin, con Sandra Guerrero, la ingeniera. Estamos, ¿qué tal que la llamen a usted para 100, 200 cojines de Estados Unidos? Perfecto. Fantástico sería, ¿no? Los hacemos ya mismo. Ya mismo, claro. Es que estamos en contexto para la comunidad toda, la que se integra de AIR y la de Corazón Pacífico AIR, que es Alianza Internacional de Radio. Estamos hablando de estos maravillosos cojines, ¿cierto? Terapéuticos, ¿cierto? Para decirle adiós a los dolores reumáticos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Denís? Bueno. Entonces, estamos, entonces toda esa mezcla es la que ayuda al funcionamiento perfecto del cojín. Exactamente, sí, tiene un balance de aroma y de la parte natural de la hierba, ¿sí? Y la semilla, como te decía, la semilla lo que hace es producirte el calor o el frío, dependiendo de tu necesidad. Denise, le dijimos así, simplemente llegó Susan y le dijo, Vea, ¿usted puede traer la camilla para que le haga un masaje a una de las personas integrantes del equipo? Y todos por votación me han escogido a mí. ¿Cómo les parece? Todos. O yo le pregunto. Samuel dijo que era entonces quien ponchaba. Andrés dice que no, que él no se somete a ese, al masaje. Susan tampoco, que no vino con ropa preparada. Yo sí me voy a someter, y esto va a ser enseguida. Me voy a someter y quiero narrar la experiencia de tener el cojín, ¿cierto? Y del masaje. Ah, ahora, hay que hablar de dos cosas. Ustedes venden los cojines, lo venden con las hierbas y demás, pero también hay un servicio de la empresa que hace masajes. Sí, señor. Nosotros tenemos el servicio de relajación empresarial. ¿Y cuántas masajistas tienes, o tú sola? No, dos personas. Dos personas. Ajá, pero igual yo también voy. Yo también voy. Ah, ¿tú no eres la masajista? Pues, claro, yo también lo hago. Ah, ¿se lo voy a hacer a usted? Ah, bueno. Claro que sí, le voy a hacer el masaje a usted. Ah, bueno, muy bien. Pero, ¿siempre tiene que ser una masajista o un hombre también puede ser masajista? Sí, claro, un hombre también lo puede hacer, por supuesto. El servicio que nosotros prestamos es un servicio de relajación empresarial, como te decía. Vamos directamente a las empresas, montamos un mini spa, donde a cada empleado lo relajamos durante unos 10 o 15 o 20 minutos, dependiendo de la cantidad de empleados que hayan. Nosotros le colocamos un masajeador en el cuello, en la espalda, y luego le colocamos los cojines térmicos. Por lo general lo hacemos caliente, previo preguntarle también al empleado si presenta algún dolor en particular. Por ejemplo, hay una persona que me dice, no, es que a mí siempre me duele la rodilla. Entonces nosotros le calentamos un cojín especial para la rodilla. Igual le colocamos el cojín en el cuello y en la espalda, que es lo que siempre manejamos. Y hoy los ejecutivos y los líderes, los gerentes, los presidentes de una compañía, quieren que inclusive hasta que sus empleados, por ejemplo, si se sienten bien. Silicon Valley, por ejemplo, tiene restaurante, tiene lugares para jugar billar, tiene lugares para el ajedrez, tiene lugares para masaje, e inclusive les han permitido a los empleados llevar las mascotas. Es que es muy importante que el empleado tenga calidad de vida. Es muy importante que una persona que trabaja 8, 10, 12 horas, tenga un espacio, un momento para relajarse, para tomar fuerza. Y eso es lo que nosotros buscamos, que el empleado tenga la posibilidad de olvidarse del mundo por esos momentos y relajarse. Bueno, no se diga más. Vamos a entrar entonces a la camilla ahora. No sé cómo van las tomas, en fin. Yo quiero narrar la experiencia con Denise Milena Duque, de Herbal El Trébol. ¿Teléfono para que la ubiquen, por favor? El teléfono fijo es 371-5282 y el celular es 314-667-8427. O en la página en Facebook, ¿no? Nos pueden encontrar como Herbal Cojines Térmicos. Herbal Cojines Térmicos, no Herbal El Trébol, no. Herbal El Trébol es el nombre de la empresa, pero en Facebook estamos como Herbal Cojines Térmicos. Muy bien. Comunidad, ya regresamos. Cuando regresemos, ustedes me van a ver en camilla. Ya regresamos.